Conejo al salmorejo. Coloca el conejo troceado en un bol y sazónalo. Para el majado, introduce en un mortero la cayena, el ajo y la sal. Maja bien. Agrega el pimentón, sigue majando y moja con un chorrito de aceite de oliva y un poco de agua. Mezcla el conejo con el majado, remueve bien y agrega el tomillo, el orégano y una hoja de laurel. Riega con un chorrito de vinagre y un poco de vino blanco y deja macerar durante un día. Fríe el conejo en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, añade un poco de salmorejo y agrega perejil picado. Pon a cocer las patatas en una cazuela con un poco de agua, sal y un trozo de limón. Retira del fuego, tapa con un paño y deja reposar durante 10 minutos. Sirve el conejo en un plato, salsea y acompaña con la papa.